... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, hoy es un día de visitas, visitas nacionales. Digamos, es la previa de lo que va a ser mañana la visita del presidente Javier Milay, primera vez que va a venir a la provincia como presidente, pero hoy estuvieron Karina Milay y Martín Menem, estuvieron en la justicia federal. Martín Menem es el que empezó con el Partido de la Libertad de Avanza en La Rioja y le dieron el aval a la línea de José Peluco. Sí. Menem lo dice concretamente. Estuvo Sandra Sala, que es integrante del equipo de Sobremesa, que sale a las hoy y media de la tarde acá por este canal, y ella estuvo con Menem y estuvo con Karina. Tenemos la foto, no sé si la pueden ir mostrando, e incluso algunas pequeñas declaraciones que hizo, seguramente mañana la ampliarán. Ahí está Sandra Sala con Karina. Y estaba en otra foto también cuando entrevista a Menem. Sí, en el caso de Menem sí habló, en el caso de Karina Milay había decidido no hablar con los medios. Pero muy afectuosa se ve con Sandra Sala. No sé si va a ser la representación. Pero incluso cuando ella llegó pasando, no es que después se dé mala forma, lo que decían, no hablo. No. Bueno, muy bien. La confirmación de que dice que los referentes son, es Peluco acá en San Juan, está bien. Y que se referencian en los legisladores, naturalmente. Sí, y Peluco ha puesto, porque hasta ahora parecía que el que iba a ser referente ahí dentro de eso es una persona joven, Caparró. Pero faltaba alguien con mayor peso de conocimiento de la gente. Con lo cual, Dino Minosi, ahora va a ser, digamos, la cara visible del partido. Que no quiere decir del frente ni que sea candidato, falta mucho para eso. Pero sí del partido. No sé qué pasará con la Federación Económica, porque si está como referente de un partido, habría que ver qué es lo que termina pasando en la Federación Económica. Comenzamos con las noticias. Juanca, me quedé pensando, después de que Minosi asume ya un cargo jerárquico, digamos, dentro de la libertad avanza, seguramente estará un paso al costado de la Federación Económica. Está terminando su mandato. Y por lo general, la Federación Económica, que lo componen la parte industrial, la parte comercial, la parte de servicios, van cambiando. Él ya había terminado por la parte industrial. Lo que pasa es que él también conjuga desde los otros. Y ya se hablaba de un recambio. Seguramente esto va a apurar el recambio de autoridades. Bueno, están todos los datos acá en Nuevo Mundo. Les decía que la confirmación del caso de Pelú, que es el principal referente, lo dice Menem a Sandra Sala. Veamos. Gracias. Un gran abrazo para todos. Gracias por el recibimiento. Estamos trabajando para conformar la libertad avanza a nivel nacional. San Juan es muy importante para nosotros. Es una gran elección en 2023. Así que vamos a ir. ¿Quiénes son los libertarios? ¿Quiénes son los referentes acá de San Juan? El referente de formando el partido, tal cual como lo determina la justicia, en cabeza José Pelú, que tiene un grupo frente importante detrás de él. ¿Sergio Vallejo, diputado? José Pelú y atrás tiene un espacio importante, que están conformadas todas las fuerzas liberales de la provincia. Bueno, Pelú en realidad no va a ser presidente porque él pertenece a otro partido. Pertenece a ADN, que podría después ir en un frente. ¿Qué lo dijo Pelú? Que él era ADN. Lógicamente, Menem preside la Cámara de Diputados. Y Pelú es diputado, es con quien tiene la relación directa. Y también habla por Olivera, que es el senador. Patricia Moreno, mañana llega el presidente. Mañana llega el presidente, se estima a las 10 de la mañana, a 10 y media, estar en la Casa de Sarmiento, para allí presentar oficialmente este plan de alfabetización nacional que comienza en la provincia de San Juan, ya se implementó. Y de allí, bueno, va a estar unos minutos, va a hacer un pequeño recorrido por la Casa de Sarmiento. Y se tiene previsto que 11 y media, 12, ya esté regresando a Capital Federal. Joana, ¿qué tenemos? Ayer, es decir, anoche finalizó la etapa de grupos de la Copa América y ya quedaron definidos cómo se van a realizar los cuartos de finales. Bueno, sabemos que mañana Argentina jugará su partido de cuartos contra Ecuador. Y los partidos irán desde el jueves al sábado, ¿sí? El jueves mañana juega Argentina, el viernes lo va a hacer Venezuela-Canadá. Y el sábado jugarán dos partidos. Por un lado, Colombia va a jugar contra Panamá y por el otro lado, un clásico. Y el partido que más llama la atención que va a ser Brasil contra Uruguay. Bueno, no... Nos juega Vinicius. Sí. Nos juega Vinicius por doble amarilla. Está bien. Nos habían prometido que iban a empezar más tarde para no entorpecer a la ventana. Después de las 10 de la noche. ¿A qué hora empieza? Sí. ¿Han cumplido? Sí, han cumplido el partido de mañana. El partido de mañana de Argentina es a las 22 horas. Chiqui Taper, el intermediario, realmente cumplió. Así es. Después de las 10 de la noche. Me parece... Es que no se pierda el programa. Bueno, les decía, ha fallecido Roberto López Aragón. El contador tiene un estudio... Jurídico contable. Sí. Con los hermanos y sobrinos, hijos. Sí. Creo que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Y además, en el año 90, junto con su esposa, Catalina González, crearon el Colegio San Pablo, que es uno de los colegios más prestigiosos hoy de la provincia. Así es. No va a haber velatorio por pedido de la familia. Y el colegio mañana va a funcionar normalmente. La familia ha decidido que el mejor legado y homenaje a su tarea es no interrumpir las clases. Así que mañana el Colegio San Pablo va a tener clases normalmente. Bueno, es una convicción de morir como se ha vivido. Me parece excelente. Más noticias, Juan Carlos. Sí, suspendieron del cargo a la gobernadora de la región Coquimbo, Cris Naranjo. El motivo es algo que es muy lógico y acá sería impensado que algún funcionario lo hiciera, que es ocupar la movilidad oficial para usos particulares. Por ejemplo, ir al supermercado, llevar a los chicos a la escuela. En Argentina nunca se ha visto algún funcionario. Pero creo que era el avión o... El auto, el auto. El auto. Ah. El chofer de la gobernación de Coquimbo no está para llevarla para sus usos particulares. Es decir, si iba al supermercado tendría que haber ido en su auto. Si llevaba a los chicos a la escuela en su auto. La cuestión es que después de un largo proceso la han suspendido dos meses con el 50% del salario. Y esta mujer es bastante particular porque principalmente el motivo de la suspensión es porque se lleva mal con todos también. No tiene ningún sustento político. Han aprovechado una que debe haber pasado en otras oportunidades y la han suspendido. Por ejemplo, cuando ella asumió lo primero que dijo, no le interesaba el túnel de Agua Negra. La otra cuestión fue Orrego en abril le hizo un desaire que incluso los medios de la Serena lo publicaron como vergüenza. Porque lo trató mal sin ningún tipo de sentido. Como no lo había invitado ella, le hizo un desaire. Es bastante conflictiva y ahora por dos meses no va a poder estar en su cargo. Ahora esto que se la suspenda por utilizar el coche en algo particular, es propio de los países escandinavos. No es propio de otros países. Yo me imagino que el presidente de Estados Unidos o un gobernador son cosas absolutamente casi normales. No digo utilizar un avión, pero... Llevar diario en el avión, no. Llevar diario en el avión también puede pasar, no sé. Pero es un ejemplo, está bien. Sí, pero mucho tiene que ver con que se lleva mal con todo. Patricia, ¿se ha detenido a un abogado en San Juan? Gustavo de la Fuente es el abogado penalista que hoy en la noche, ayer en la tarde fue detenido y esta mañana se allanó el estudio donde él trabaja. Especialmente está siendo investigado. La orden la dio el segundo juzgado federal a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo. Es una causa en la cual está investigado por trata con vinculación a la explotación sexual. Así que es una causa bastante grave. Recordemos que en el 2002 él ya había tenido un episodio similar donde también estaban involucrados este venezolano y colombiano. En ese momento era porque había una casa donde a través de, digamos, imágenes subidas de tono se comercializaban vía online. Él fue detenido, él luego hizo su descargo diciendo que era el abogado de estas personas, el representante legal y fue de alguna manera desvinculado de la causa. Y hoy, nuevamente, él con estas otras dos personas, está el detenido, el colombiano también y el venezolano siendo buscado. Así que en las próximas horas la justicia federal no ha dado mayor información, pero se sigue investigando y se siguen allanando diferentes domicilios. La gente se pregunta, ¿juega la selección? ¿Juega el Divo, juega el Fideo, pero sobre todo juega Messi mañana? Hoy en conferencia de prensa, Escaloni no pudo confirmar. La verdad dice que van a esperar hasta último momento porque hasta un día puede cambiar. Así que mañana sabremos cuál será finalmente la formación que tendrá la selección para salir contra Ecuador. Argentina con Ecuador jugó sin Messi, precisamente. Sí, un avistoso. Sí, y fue un golazo que hizo de María. ¿Qué va a jugar? Va a jugar, porque ha entrenado incluso a la par de los compañeros. Lo que no se sabe si va a ser titular o suplente. Bueno, la educación formará parte del pacto de mayo, precisamente a esto viene a crear un clima. Entre los 10 puntos no estaba incluido la educación, que era el punto 4, estaba incluido una cuestión de reforma política. Se cambió la reforma política por hacer obligatoria la educación en todos los niveles y que haya una alfabetización del 100% en el país. Y sin abandono escolar. Ahí son dos problemas que hay. En la parte primaria no hay, es poco el abandono escolar, pero el nivel medio ya los porcentajes son altos. Se aproxima casi la mitad de los chicos que empiezan el nivel medio a abandono. Sí, habría que agregar otro punto que es que se termine también con conceptos básicos del colegio secundario. Es decir, porque si no es una cuestión de estadísticas y un chico que hoy no comprende lo que lee tampoco puede estudiar en la universidad. No puede entrar, pero el problema es que salen del secundario, salen a veces de la universidad. Uno habla con ellos y les cuesta entender de qué es lo que le está preguntando o hablando, ¿no? Y llegan en muchos casos hasta cargos importantes, cargos legislativos. Yo no digo de la justicia, pero sí cargos legislativos importantes. Gente que realmente tiene poca comprensión del tema de que se habla. Pasó en un programa periodístico acá, con una legisladora nacional, no vamos a dar el nombre, pero pasó de que no podía responder, por ejemplo, cuáles son los proyectos mineros en exploración en San Juan. Y estamos hablando de una persona que hizo cargo nacional muy importante. Acá una vez hicimos que invitamos a candidatos a diputados provinciales a hacerles preguntas básicas. Hay varios de ellos que todavía no nos hablan. Sí, no nos hablan por eso. ¿Cómo a un diputado le van a hacer esa pregunta? Era el argumento. Pero la cantidad de hectáreas cultivadas en San Juan. No sabes, ese dato no puede legislar. No, pero era lo mismo que le preguntábamos a los chicos de escuela secundaria que participaban. Es lo mínimo que podés preguntarle a alguien que puede afectarnos en lo personal o hasta en nuestros patrimonios con una simple ley. Es lo mínimo que se le puede preguntar. Nueve preguntas, tres a cada uno no pudieron responder ninguna de las que respondían los chicos. Esto pasó hace algunos años en este programa. Ninguno de esos tres legisladores eran candidatos que en ese momento nos hablan hasta hoy. ¿Cómo se le va a preguntar esto a un candidato? Bueno, hablando de la universidad, el Instituto de Filosofía pasó a llamarse profesor Eduardo Peñafort. Y más allá de que intelectualmente una persona destacada, también es muy destacado en Eduardo que siempre se ha preocupado por la difusión. Durante muchos años tuvo una columna, por ejemplo, en el nuevo diario que tenía que ver con todo lo que era artes visuales, entre ellos pintura principalmente, pero también todo lo que tenía que ver con la plástica. Y es un reconocido homenaje también porque tuvo mucho que ver con la universidad de lo que era la tercera edad. Hoy la dirige. Hoy la dirige. Hoy dirige él. Y además, Eduardo, fue también distinguido como ciudadano ilustre por la Cámara de Diputados. Y un doctorado, honor y causa, de la Universidad Nacional de San Juan. O sea, los homenajes ya los he recibido todos en vida, lo que me parece bien, que se hagan en vida. Bueno, tenemos un invitado. Hoy hay concurso. Bueno, un adelanto, Joana, sobre el concurso. Quienes participan, podemos saberlo así. Claro. Bueno, vamos a tener tres participantes, tres solistas en este caso. Tenemos dos que son muy jovencitos, después una persona un poco más adulta que también ha participado en el concurso de intérpretes en años anteriores. Y vamos a tener a una que fue ganadora del concurso en el año 2021. Vuelve otra vez. Así que veremos qué pasará esta noche en un ratito ya en el concurso. Bueno, muy bien. Juanca, nuestro invitado. Oscar Cuadro es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Administrativo en la universidad, parte de clases en universidades de Inglaterra y Francia, principalmente invitado. Oscar, la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, emitió un fallo de una causa que se inició en Mendoza en el año 2014. Una persona recibió una multa por no usar el cinturón de seguridad. No creo que haya sido por no pagar la multa porque es mínimo con lo que significan los gastos de incentivar el procedimiento judicial. Debe haber sido por una cuestión más de fondo. Pero la cuestión que él decía, artículo 19 de la Constitución, los actos personales que no perjudican a los terceros no tienen por qué ser penados ni mincuirse el Estado. Y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha dicho que se aplica la normativa. La primera cuestión a considerar, que me parece muy importante, tal como lo señalabas, Juan Carlos, es el tiempo que transcurre desde que un caso es planteado en primera instancia en una provincia y es luego resuelto por la Corte Suprema, 10 años, 2014-2024. Claro, esto tiene diversas instancias en el ámbito de la provincia de Mendoza, un pronunciamiento de la Corte de la provincia de Mendoza y luego esta decisión de la Corte Suprema. Bueno, la segunda cuestión es que, si bien parece una cuestión más propia del derecho civil y de un problema vial, transunta una problemática más profunda que tiene que ver con la autonomía personal, con la libertad que cada uno de nosotros tiene, a efectos de no ser interferido por decisiones estatales de cualquier poder, en ejercicio de esa autonomía para el desarrollo de la propia personalidad. Por eso la Corte Suprema, cuando trata el caso, en la mención de precedentes en función de los cuales apoya su decisión, cita casos muy importantes como la comunidad travesti transexual, el caso Arriola, sobretenencia de estupefacientes para consumo personal y tantos otros en los cuales se ha expresado sus razones en favor de la tutela de la autonomía moral. En este caso... En este caso le interesó a la Corte, porque podría haber dicho perfectamente, no es un caso para tratarlo. Hay muchos de esos casos que no llegan. Los hechos son simples. Es una persona que ve radiado su vehículo en función de que va conduciendo, solo en su vehículo, va conduciendo por el departamento de las Heras de la provincia de Mendoza, hay un operativo y la sanción que le es impuesta en función de la aplicación de la ley local de tránsito, que hace suya la ley federal, es radiarle al vehículo y hace este planteo que llega a la Corte Suprema. Pero es una cosa que nos hemos preguntado, podemos preguntarnos todos en algún momento, ¿por qué tenemos la obligación de usar casco? Es que no tenemos derecho en todo caso a correr nuestros riesgos en la vida, o no usar un cinturón de seguridad y en todo caso hacernos cargo de los perjuicios que podamos causar. Allí la Corte tiene distintas visiones, si bien el fallo es unánime, es decir, los cuatro jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallan en el mismo sentido, pero es cierto que hay matices diferenciales en las opiniones entre ellos. Particularmente uno de los jueces, Rosencrantz, no en este caso, pero en otros casos, ha hecho gala de su condición, de su credo profundamente liberal, es un discípulo de Carlos Nino y de todos aquellos que idearon la estrategia de los juicios de lesa humanidad al comienzo del gobierno de Alfonsín. En este caso la Corte es unánime y asienta su decisión, pongamos énfasis en esto que ya dijiste, pero me parece importante. El artículo 19 de la Constitución establece un principio de clausura, dice que las acciones privadas de los hombres que no dañan a terceros, que no ofenden a la labor pública, que no dañan a terceros, están exentos de la autoridad estatal, particularmente exentos de cualquier tipo de juicio. Entonces la pregunta que se suscita en este caso es si decidir no usar un cinturón de seguridad es una conducta autorreferente que está excluida del análisis de los jueces, porque está excluida del ámbito del derecho, o si por el contrario esto trae consigo un riesgo para terceros, un daño potencial, y esto es lo que justifica razonablemente la obligatoriedad en el uso del cinturón de seguridad. La Corte responde afirmativamente a esta cuestión y hace una apoyatura relativa a los daños potenciales causables por una persona que no usa cinturón de seguridad, no solo hacia las personas que pudieran ser transportadas, cosa que no ocurre en el caso, sino también para terceros frente a la pérdida de posibilidad de conducción del vehículo una vez que ha colisionado con otros, y la garantía que frente a este escenario le da conducir con cinturón de seguridad. Pero insisto, es un tema central, no es un problema estrictamente vial, es cuánto y en qué medida puede interferir el Estado en nuestras decisiones personales. Yo pensando en temas que sean similares, por ejemplo, la eutanasia es una decisión personal. A eso apuntaba. La Corte está preparando... Recordemos que en este momento hay dos pliegos presentados por el Poder Ejecutivo entre el Senado de la Nación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con, en el caso, la vacante que dejó la juez Serena Highton, que no ha sido cubierta durante ya varios años, y la vacante que va a dejar el juez Maqueda, que a fin de año cumple 75 años y evidentemente no va a obtener nuevo acuerdo de parte del Senado de la Nación. La Corte ha descrito con matices una jurisprudencia que tiene una tendencia liberal. Uno de los planteos que se hace contra Manuel García Mancilla, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es casualmente el de su posición conservadora. Recordemos que la Corte tiene, en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, una posición tomada. Lo que sigue próximamente en las decisiones de la Corte es una decisión respecto de la eutanasia. Entonces, este tipo de casos, de alguna manera, matizan lo que creo puede ser, eventualmente, una decisión de la Corte, de corte o de tinte, más bien liberal, en relación con el problema de eutanasia. Una pregunta de alguien que no se aplica a Derecho, sino la lógica. Este señor iba en su coche solo, sin cinturón de seguridad. Si él hubiera viajado en un colectivo, parado, ¿qué ocurriría? Bueno, no lo sabemos, desde la perspectiva de la Corte Suprema, no lo sabemos ahora. Esto lo vemos todos los días. Absolutamente. En todas las ciudades del país. Y que por resolución de tránsito y transporte, estabilita un porcentaje del pasaje que vaya sin cinturón parado. O sea, que no es por cuidar a la persona. No tiene nada. No, hay una cuestión económica. El criterio es el daño a terceros, digamos. El criterio que autoriza la intromisión legislativa, en términos de la Corte, es la potencialidad del daño a terceros. Y en eso justifica la cuestión. Ahora, contestando con la misma dosis de pragmatismo, el punto es que en este tipo de decisiones la Corte podría estar tentada a resguardar el problema de la autonomía moral. Pero también sabemos que una decisión del máximo tribunal en orden a autorizar este tipo de cuestiones genera un descalabro en el sistema de transporte muy significativo. Entonces, esa tolerancia que existe respecto de situaciones que son completamente irregularidades en el escenario fáctico, cuando llegan a decisión de una Corte o de un tribunal de última instancia, bueno, la respuesta tiene que ser coherente con lo que eventualmente puede ocurrir. Es decir, nos basamos en lo que se le atribuyó esa frase a Bill Clinton, que decía que era la economía estúpida. Es decir, todo es una cuestión económica. Como no sería viable un sistema público donde van todos sentados, se permite. O sea, pero en definitiva es una defensa del Estado o del gobierno. Porque supongamos, si alguien lleva a un trabajador en la parte de atrás de una camioneta, seguramente va a ser penado. Claro. Pero si un trabajador municipal está recogiendo la basura, puede ir colgado del estribo de un camión. Y puede subirse y bajarse con el camión en movimiento. Ese doble estándar que se aplica al Estado es real y ocurre exactamente lo mismo con los mecanismos de contratación. La Corte se ha ocupado de ese tema y en muchos casos ha revocado, ha considerado la estabilidad de los empleados. Pero el ejemplo paradigmático de esto es los mecanismos de contratación de personal, que son precarios, los que utiliza el Estado, versus un control exhaustivo respecto del empleo formal. Contratos que pueden durar 20 años. Que pueden durar 20 años, exactamente. Y en donde no tenés hora social, no tenés vacaciones. O cuestiones también que no sé si se han expedido o no. Que puedan entrar en la cuenta de un particular cualquiera del banco y sacarle el dinero. Bueno, es lo que ocurre con el sistema CIRCREP, por ejemplo, en la recaudación del impuesto a los ingresos brutos. Eso, bueno, en este acuerdo la Corte, la Corte es tutelar de esas cuestiones, lo que ocurre es que hay que ver en qué momento el caso llega en estadio de madurez a efectos de que pueda ser decidido. Se expidió en este acuerdo la Corte en el caso de la ecotaza del municipio Bariloche, en la provincia de Río Negro, que era una eventual tasa cobrada por el municipio a todos los establecimientos hoteleros por un servicio que no brindaba. Y la Corte declaró inconstitucional la ordenanza que había dispuesto la ecotaza, con lo cual tiene una visión de tutela del derecho de propiedad también. Pero insisto, hay un momento de madurez en determinados planteos y ciertas posibilidades fácticas, porque lo que un tribunal de última instancia no puede hacer es desentenderse de las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, cuando uno va, el Código de Tránsito dice que no puede haber obstáculos al tránsito de una persona. Pero nosotros nos paran cuando vamos a Mendoza y cuando venimos de Mendoza. Pero en cada control fronterizo de San Juan, hablemos de frontera, lo que es un absurdo, dentro del tránsito de un país. Y nos cobran. Casi vendría a ser un peaje. Porque ellos se ponen el precio de ese peaje. Es así, es así. Con un resultado malo, porque ha perdido estatus sanitario de San Juan y Mendoza. Bueno, pero aparte... Fracasando en eso. Pero particularmente lo que ocurre localmente es un blef, ¿no? Es decir, que ese es el punto, ¿no? Pero bueno, sí, realmente es cuestionable. Es de dudosa constitucionalidad que pueda cobrarse una inspección sanitaria de provincia a provincia. Pero bueno, insisto, los casos deben llegar, ser planteados en tiempo oportuno y con la madurez suficiente. Bueno, y esto es algo que muchas veces lo ha comentado Juanca también. Alguien que se preocupa por un tema tal vez hasta personal, de dignidad personal de llegar hasta la corte con el costo que eso tiene. Porque solamente lo puede hacer alguien que tiene un abogado amigo que le ayuda para llegar, ¿no? Y cuando llega, el planteo es si le reintegran dinero por algo, un cobro indebido de un banco. Uno ve legislaciones de otros países donde hay un efecto punitivo muy grande para que sea ejemplar y no se le cobre a nadie más esto. Exacto. Son las cosas que el que lo ve desde afuera y no conoce de leyes, se asombra. Pero parece que los abogados no. No, pero también esto es, yo cito, reiteradas veces, probablemente lo haya hecho acá en esta ocasión con usted, a Habermas, este gran filósofo alemán, 95 años, aún vivo. Habermas dice, las instituciones de la libertad florecen en el ámbito de los pueblos que aman los beneficios de la libertad. Es decir, culturalmente hay ciertos lineamientos que impiden. Es decir, esto que se está discutiendo hoy respecto de, que suscitó el tuit de Macri, respecto de la restitución del dinero a la ciudad autónoma de Buenos Aires, eso es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace dos años, que ha sido incumplido de un modo manifiesto por el Estado Nacional. Y así, digamos, el deterioro del prestigio del tribunal está directamente ligado con la posibilidad de ejecutar sus decisiones. Es decir, hay cuestiones acá, porque con este pedido de Macri, uno ve los comentarios y le decían, decíle a tu primo que gaste bien, decíle... Son cosas diferentes. Una cosa es qué se hace con la plata, si es eficiente o no, y otra cuestión es si se aplica un fallo de la Corte Suprema o no. Exactamente. Son carriles diferentes de discusión. Exactamente. Pero digo, esto está siendo puesto en tela de juicio en todo el mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos hace tres días dictó la decisión Trump, en la cual, claro, llevó algo que existía, que es la inmunidad absoluta del presidente y de algunos funcionarios de máxima jerarquía, a un nivel prácticamente inaudito. Y eso ha recibido un cuestionamiento muy fuerte de la sociedad. Y esto se debe directamente a que la reintegración de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que tiene nueve jueces, se vio impactada por el último gobierno de tranco en la designación de tres jueces. O sea, digo, los sistemas... Hay un deterioro general de las condiciones de la democracia representativa y los sistemas sufren este tipo de cuestiones. La Argentina lo vivió de un modo particularmente intenso. Hay una cuestión que no se puede dejar de lado. Igual que los juicios contra Cristina Fernández, se apuraron cuando se fue y se ralentizaron cuando volvió. En Estados Unidos lo mismo pasa con Trump. Ahora que hay muchas chances que vuelva, sale un fallo que lo beneficia. Es decir, que la justicia se fija mucho en la parte política y no es buena. Bueno, pero esto no era propio de, digamos, un sistema, un tribunal tan prestigioso como la Corte Suprema de los Estados Unidos es prácticamente inédito. Lo que digo es, forma parte del deterioro de las condiciones democráticas en el mundo, esta contraola autoritaria, ¿no? Y esto se ha impactado. Saliendo de este tema, hay otra cosa que a mí me llama la atención. Ha habido algunos juramentos de legisladores, de gente que está obligada a jurar. Y juegan por cualquier cosa. Y lo raro es que incluso quien le toma juramento dice, sino que la Constitución y Dios lo demanden. Lo cual ya implica que la persona que está jurando quiere jurar por Dios. A lo mejor no. Pero además, estos juramentos por tantas cosas, y nadie jura por su patrimonio, nadie jura por cosas concretas. ¿Qué valor tiene? Tiene el mínimo valor testimonial que se le acuerda a cualquier tipo de juramento. No, pero esto de las estadísticas de persecución de delitos de corrupción, es, digamos, hay dos fueros en el ámbito judicial que son altamente sensibles a las decisiones. El contencioso administrativo que revisa las decisiones del Poder Ejecutivo y el fuero penal cuando tiene incumbencias en materia penal. Y lo que nosotros observamos en la realidad comparada de las provincias argentinas, en términos generales, con algunas excepciones notables, y en el ámbito federal, en Comodoro Pi, por otros medios, es que, en verdad, en ambos casos hay una degradación de las costumbres fuertes y una impotencia muy marcada de los tribunales. Lo que pasa es que después entra todo en un descrédito. Y el que está en su casa viendo eso, no logra diferenciar, y está bien que no hay diferencia, no tiene la obligación entre una justicia, otra justicia, otro juez, y pasa todo a tener descrédito, y una institución como la justicia, que no se crea, es malo para nosotros. Pero insisto, por eso la frase de Habermas que citábamos, es decir, las instituciones se reconstruyen a partir de un mercado que tiene posibilidades de oficiar este programa, de generar oportunidades de trabajo, y de una sociedad civil con ciudadanos que se comprometen también. Y para eso necesitamos condiciones económicas mejores y mayor convicción personal también en las cosas. No es solo una tarea épica desde el punto de vista retórico, es también una cuestión de compromiso individual. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte. Muchas gracias, Oscar. Por favor, un gusto para mí.